Los adultos mayores todavía están a tiempo de tener momentos de introspección, aprender y conocerse a sí mismos. Por eso se organizó la Jornada de Desarrollo Personal para Adultos Mayores. Esta instancia tiene la intención de entregar herramientas para que las personas de la tercera edad tengan más capacidades para enfrentarse a las distintas situaciones y obstáculos que aparecen en esta etapa de sus vidas. La actividad consiste en dos jornadas que se realizarán el día martes 16 y miércoles 17 de junio en el Teatro del Centro Cultural Las Condes. Los diálogos y exposiciones serán dirigidos por el abogado, académico, poeta, narrador y ensayista Jaime Ález. Dentro de los temas que serán tratados en estos diálogos se hablará sobre el desarrollo personal, el mundo de hoy, el nacimiento y la muerte, la trascendencia, entre otros importantes temas. Las inscripciones son gratuitas y se realizan en las Secretarías de los Círculos de Encuentro y Obes para el Adulto Mayor de Las Condes o en el Departamento de Adulto Mayor ubicado en Camino Lalba 9051.